No he vuelto a saber de ti y este invierno es frío y el agua de mi cuerpo se está haciendo hielo y es que el 90% de mi se fue con tu cuerpo y antes que mi corazón cambie de color te quiero decir Mi corazón se agota como el tacón de tu bota de contar con los dedos de una mano los te quiero que me arranquen la vida si me devuelven tu corazón pero hoy no sé quién soy Y me consumo como una vela, no quiero a nadie a mi alrededor que le salpique a esta puta mierda que algunos todavía llaman amor Recuerdo bien nuestra última cita, que no fuimos ni tú ni yo Yo tenía miedo a que tú no fueras Y tú por miedo a que fuera yo Te busco en cada amanecer Y solo encuentro pena La que llevo por dentro Me habla de tu vida La que te siente todavía aquí Mi cuerpo envenena Por eso aunque esta canción Hable de los dos No suena sin ti Mi corazón se agota como el tacón de tu bota De contar con los dedos de una mano los te quiero Que me arranquen la vida si me devuelven tu corazón Por ver hoy No sé quién soy Y me consumo como una vela No quiero a nadie a mi alrededor Que le salpique a esta puta mierda Que algunos todavía llaman amor Recuerdo bien nuestra última cita Aunque no fuimos ni tú ni yo Yo tenía miedo a que tú no fueras Y tú por miedo a que fuera yo Y me consumo como una vela No quiero a nadie a mi alrededor Que le salpique a esta puta mierda Que algunos todavía llaman amor Recuerdo bien nuestra última cita Aunque no fuimos ni tú ni yo Yo tenía miedo a que tú no fueras Y tú por miedo a que fuera Y tú por miedo a que fuera yo Y tú por miedo a que fuera Y tú por miedo a que fuera yo No he vuelto a saber de ti Y este invierno es frío Y el agua de mi cuerpo Se está haciendo hielo He cosido mis talones a mi sombra Pa' que aguanten junto a mí todo el camino Pa' dejar atrás todo lo que me atolondra Voy cantando caminante no hay camino Si nunca he cogido el toro por los cuernos Es porque todavía no llego a los pedales Y la fama me ha cosido una careta Que solo puedo quitarme en carnavales Y queriendo ser un tipo diferente Huyo siempre de cualquier comparativo No me gusta hacer mucho caso a la gente Yo siempre he aprendido más de lo vivido Y la vida me ha enseñado en estos años A fuerza de tratar con tantas personas La nobleza y el cariño están los barrios Y con plata hasta una mierda resultona Y aunque a mí no me haga gracia Mi disco no pasa frío Acurrocao entre mantas Entre Paulina y el Divo Y si el pueblo se levanta Yo me acuesto contigo Pero hoy nuestra esperanza No es más que una puta que está en el retiro Me he pasado a mis principios por la piedra He pintado en las tapas de los retretes Olvidé poner mensaje en la botella Soy un triste folión blanco sin membrete Se me rompen las cuerdas de la guitarra Cuando veo que el mundo está patas arriba Y si intentas meter la mano en su falda Los que mandan te la devuelven mordida Y queriendo ser un tipo diferente Huyo siempre de cualquier comparativo No me gusta hacer mucho caso a la gente Yo siempre he aprendido más de lo vivido Y la vida me ha enseñado en estos años A fuerza de tratar con tantas personas La nobleza y el cariño están los barrios Y con plata hasta una mierda resultona Porque un camino me haga gracia Mi disco no pasa frío Acurrocao entre mantas Entre Paulina y el Divo Y si el pueblo se levanta Yo me acuesto contigo Pero hoy nuestra esperanza No es más que una puta que está en el retiro Que un camino me haga gracia Mi disco no pasa frío Mi disco no pasa frío Acurrocao entre mantas Entre Paulina y el Divo Y si el pueblo se levanta Yo me acuesto contigo Pero hoy nuestra esperanza No es más que una puta que está en el retiro